...que tiene la deferencia de atendernos. Acabo de escribir un libro sobre el Ara San Juan, un poco cómo se ha dado toda esta situación tan lamentable que ha desnudado tantas cuestiones desde la política interna, desde la cuestión, bueno, justamente de las fuerzas armadas, bueno, un hecho tremendamente trágico ocurrido hace un par de años y que, bueno, por esos caprichos del destino, el año siguiente, el mismo día, fue que terminó encontrándose el Ara San Juan. Querido Gustavo Javier es mi nombre, con Fernanda te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Javier, buen día, Fernanda, ¿cómo estás? Un saludo a todos. Buen día, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Primero, que nos cuentes de qué se trata un poco tu obra, ¿no? Porque es un trabajo de investigación muy interesante, con gente allegada también al Ara San Juan y con familiares de las víctimas, bueno, ¿cómo ha sido un poco todo el trabajo? Bueno, el libro básicamente es, lo que cuenta son los 86 días de la misión de búsqueda del submarino, que es cuando el día que suben al Sibet Constructor, que es el buque que realiza la búsqueda, hasta el día que se baja, básicamente, el protagonista es Luis Tagliapietra, que es el papá del teniente de Corbeta, Alejandro Tagliapietra. Y repasa un poco también la historia de cómo se llega a ese momento. Pero básicamente es todo lo que sucede durante ese tiempo a bordo del barco y las veces que retornan a puerto para hacer recambio de tripulación y todas las circunstancias que rodean a esta situación, esta búsqueda, que yo lo enmarco en, si podría definirse de una manera, que es una aventura dramática, porque el punto de partida es el drama de una tragedia terrible para todos los argentinos, no solo para los familiares, sino para todos nosotros, y a partir de eso es la decisión de un padre de encontrar a su hijo que a los pocos días de desaparecer el submarino, él se lo promete y dice yo no voy a parar hasta encontrarte, y eso es lo que sucede, y se cuenta básicamente todo lo que sucede en esos días que están ahí a bordo y todas las circunstancias que viven ellos. Finalmente, Gustavo, en términos de la conclusión que se sacó, digo, del porqué, tuvo que ver con esto de, bueno, está realmente muy bravo el mar en la superficie, que ingresó agua donde no tenía que ingresar, y que se produjo esto en las baterías, y la explosión de las mismas, y a partir de allí que se parió el control y se fue a pique, digamos, la conclusión que terminó por darse del porqué de que termine como terminó fue eso? Mirá, sigue siendo hipótesis eso, la justicia está en plena investigación, la causa sigue en secreto de sumario, de hecho, todo el informe que se realiza cuando se termina la búsqueda, lo que sucede durante esos 86 días, se relata un informe por parte de la empresa encargada de la búsqueda, hace un informe con copia de todo el material fotográfico y de video que se pudo tomar sobre los restos del submarino en el fondo del mar, y eso se lo entregan a la Armada, que la Armada lo único que hace es trasladarlo desde Ciudad del Cabo hasta Buenos Aires, y cuando llegan acá se lo entregan a la jueza. Esa información está en la justicia y es fundamental para poder determinar qué fue lo que sucedió. Aún no hay ninguna, oficialmente no hay una respuesta a esa pregunta que vos me decís. Claro. Gustavo, solés hacer este tipo de investigaciones periodísticas, ¿qué te llamó a realizar esto, a acompañar al padre de este tripulante que contás? Bueno, este libro es mi primer libro. Sí he hecho este tipo de investigaciones periodísticas de una manera más cotidiana en televisión. Yo tengo 24 años de productor televisivo, o sea, empecé siendo productor de los que llamamos por teléfonos a invitados, todo el mundo lo debe saber, los que hacen televisión o radio, los colegas que están ahí, y después mi profesión me fue llevando hacia otros lugares y uno de los que más me gustó fue la investigación. Yo estuve mucho tiempo, fui guionista, guionista periodístico, de informes periodísticos, y sí, eran investigaciones de este tipo, lo que pasa es que se hacen en un tiempo más corto, a veces eran programas semanales, a veces hasta en programas diarios. Claro. Y lo que a mí me despertó el deseo de contar esto fue un día yo, cuando se había cumplido un año y pico de la desaparición del submarino, Luis llega a Buenos Aires el 3 de diciembre de 2018. Unos días después estaba en un programa de radio y yo empiezo a escuchar la entrevista, yo estaba en el auto, ¿viste? Esas veces que vos vas escuchando un programa de radio y tenés que estacionar y bajarte del auto para hacer algo que ibas a hacer y no te podés bajar. Claro. Bueno, a mí me sucedió eso. Yo le escuché a Luis contar en una entrevista radial, así como estamos hablando nosotros, en 5 o 10 minutos, una historia increíble. Y yo dije, digo, esto merece ser contado, esto no puede quedar en olvido, esto tiene que servir, porque, a ver, si bien mi libro no es que va detrás de la búsqueda qué sucedió y qué pasó con el submarino, pero sí lo que sucedieron esos ochenta y pico de ideas son fundamentales para que hoy haya justicia y los familiares, como reclaman, sepan la verdad de qué pasó con sus seres queridos. Entonces, yo escuché esa historia y dije, me parece que, digo, esto no, te he de contarlo, esto es un libro, es una historia increíble y que no puede quedar inadvertida y quedar en el olvido. Y así fue como me contacté con Luis. Yo con Luis ya tenía relación profesional, lo había invitado varias veces al programa en el cual yo trabajaba y lo contacté y le dije, mirá, quiero contar esta historia, vos podés colaborar conmigo. Y bueno, tuvimos unas cuantas entrevistas y él es una persona maravillosa. La verdad que yo conocí al padre, al hombre, al luchador que está ahora incansablemente, día a día, al argentino, tal cual, incansable todos los días, luchando por la memoria y el recuerdo de su hijo y los 43 compañeros de la de San Juan. Estaba preguntándote tu trabajo, si te llevó también a conocer un poco más de todo lo que es Argentina en materia naval, militar. ¿Qué te sugirió esto? ¿Cómo está Argentina, según tu mirada periodística, preparada para hacer frente a este tipo de situaciones en cuanto a infraestructura, me imagino? ¿Gustavo, nos escuchás? Sí, perfecto. Yo así, a vos te escucho, no escucho el aire. No, te quería preguntar, a partir de tu trabajo periodístico, ¿cómo evaluarías nuestro país en materia militar, naval? Tenemos algunas deficiencias, si bien a partir de esta tragedia hubo muchas rispideces, muchas cuestiones institucionales que se pusieron en juego, pero ¿cómo podés evaluar en materia de infraestructura nuestro país? La verdad que mi investigación no apuntó hacia ahí. Lo que sí quedó claro, me parece, a partir de esta terrible tragedia, es que sí, hay ciertas falencias en el tema, por lo pronto lo que se hizo público era del mantenimiento del submarino y de las demás naves, también calculo que será así. Yo no investigué puntualmente ese tema, pero bueno, lo que en general expresan los familiares en un punto es eso, sí, que hay cierta desidia, ha habido cierta desidia en el tema del mantenimiento de Lara San Juan y ya había habido avisos anteriores, ¿no? Claro. Y hoy tenés contacto con ellos, con los familiares de las víctimas, ¿cómo está en ellos la relación con el gobierno, con quienes deberían por ahí ser responsables de lo que pasó? Bueno, yo básicamente con el que tengo contacto es con Luis, que periódicamente él me cuenta algo de lo que está sucediendo, me informo, como todos nosotros, a través de los medios. Sé que hace algunos días estuvieron reunidos con el ministro Agustín Rossi y están esperanzados en que pueda avanzar. Tené en cuenta que ya pasaron casi dos años y medio y tienen casi ninguna respuesta los familiares. De hecho, la búsqueda, lo que yo investigue para el libro, sucede por la lucha de los familiares, porque en un momento, si bien hubo una búsqueda inmediatamente después de la desaparición, esa búsqueda se detiene, se suspende, empieza un ton proceso de buscar una empresa para hacer la búsqueda, contratar a alguien, se hace un primer pliego de contratación que después no termina llevándose a cabo porque la empresa no estaba en condiciones de realizar la búsqueda en los términos que el Estado argentino se lo solicitaba y que la misión requería. Y entonces es ahí cuando un grupo de familiares decide acampar en Plaza de Mayo y a partir de esa lucha es que se consigue que finalmente se contrata una empresa para poder realizar esta búsqueda que termina con el hallazgo del submarino. Gustavo, políticamente, ¿qué pensás o cómo pensás que fue el trabajo de Oscar Aguad, ministro de Defensa en su tiempo? Insisto, como te decía antes, mi investigación no apuntó por ese lado, más allá de la información que tenemos todos de haber leído lo que ha sucedido y básicamente yo te puedo decir lo que a mí me cuenta Luis y es el sentir de otros familiares están bastante descontentos, por lo menos cierta parte de otros familiares están bastante descontentos con la actuación del ministro. Claro. Bien, Gustavo Oblego, te agradecemos estos minutos, te agradecemos la interrupción con tu comunicación y bueno, gracias por aportarnos tu trabajo y compartirlo aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse conmigo, gracias Javier, gracias Fernanda, muchas gracias a todos. Gracias, buen día. Gustavo, gracias. Bueno, cerrando la comunicación que nos quedó pendiente, trunca allí por la estancia del gobernador y la comitiva aquí en la ciudad. Bueno, un tema interesante de un libro, de una obra que seguramente lo es, lo que hizo Gustavo junto con, bueno, quien menciona como uno de los grandes artífices en términos de la búsqueda y también como, bueno, haber sido submarinista como Luis Taglia Pietra, quien bueno, tiene a su hijo allí en esta tragedia que uno lo piensa ahora y como que cae en la cuenta nuevamente de todo lo que pasó y como fue, ¿no?